Esas cosas, ellos toman nuestros espacios y los cortan. ¿Listo? Listo. Hay ahora un desplazamiento de incidencias en Europa. Hay miles de casos en España. Abriquen vendas, cualquier manera de taparse los ojos y evitar el contacto visual con estos sets. Haga lo que hagas, no los abras. No hay miedo. No pasa nada. ¡Correr! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! ¡Ja! Gracias.